Bienvenidos a este nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos. No olviden suscribirse al canal y estar atentos a todos los medios que hemos creado para que estén más enterados de todos los tutoriales que se suben en nuestro canal y en los diferentes medios que tenemos para ustedes. Bueno, este tutorial va dirigido precisamente a una duda que tienen en uno de los grupos de Rhinoceros. Bien, y la persona que pregunta, que es una dama, llega y pregunta que cómo se podría realizar esto. Es un elemento muy, muy sencillo de realizar, pero pues obviamente, digamos, le vamos a echar una mano a la persona que nos está preguntando este tema. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo de una manera muy sencilla, no creo que nos demoremos mucho. Lo que yo, o la manera en la que yo lo haría, sería la siguiente. Permítanme, ok, listo. Entonces, yo aquí lo que haría sería crear una curva, bien, un círculo, desde centro y radio. Lo vamos a hacer con medidas estimadas, bien. No nos vamos a acercar, digamos, mucho al tema de las medidas, sino el concepto en sí de lo que vamos a realizar. Lo voy a dejar como sombreado, excelente. Y, bueno, aquí lo que voy a hacer es, digamos que yo, a mí no me gusta usar mucho lo que viene siendo el Gumball, listo. Entonces, si lo tienen activo, lo pueden desactivar de aquí, y los que no, pues lo pueden activar y hacerlo de esta manera. Bien, instrucción, con el punto hacia arriba, de esa manera extruimos cualquier tipo de línea que tengamos en ese momento. Bueno, y los que no tienen Gumball, es decir, las versiones anteriores de Rhinos, yo estoy trabajando la 7, es muy sencillo. Vamos a ir a, sólido, instrucción de curva plana recta, y lo que voy a hacer es, dejarla más o menos así. Bien, entonces, aquí lo que hicimos fue crear un cilindro, sí, es decir, que tiene tapas por ambos lados. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, es seleccionar esta curva que tengo aquí, y voy a escribir, desfasar. Bien, entonces, miren lo que sucede. Se va a crear una línea, ya sea afuera o adentro, dependiendo de donde ubiquemos el cursor, y está en una medida de 3, en una distancia de 3. Lo voy a colocar 0,5, es muy poco. Listo. Ok. Listo. Punto 5. Listo. Punto 5, para que lo tengamos en cuenta. Y, voy a crear otra línea de desfase, ya no van a saber por qué, de punto 25. Entonces, tengo en ese orden de ideas, 3 curvas, para que lo tengamos presente. Bien. Estas dos que acabé de desfasar, y la original. Bien. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Esta curva que tengo, la más pegada hacia el centro, va a ir a sólido. El circo va a plana, a recta, y lo que voy a hacer es pasarme de ese cilindro que acabo de realizar. Entonces, voy a ir ahora, sólido, diferencia. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es extraer un elemento del otro, para que quede hueco. Bien. Selecciono, doy Enter. Y luego, selecciono el que está adentro y doy Enter. Automáticamente, se elimina. Bueno, ¿cuál es otra manera de realizar esto? Y, digámoslo, me saltaría un paso. Y es, crear agujero. Vamos a escribir eso, crear agujero. Entonces, me dice que seleccione las superficies o polisuperficies. Selecciono este cilindro, doy Enter. Y lo que hago es pasarme de el cilindro. Bien. Entonces, hice exactamente lo mismo. Pero, digamos que ahí me salté el paso de crear el cilindro, destruirlo y todo este tema. Entonces, eso es lo chévere de trabajar con varios comandos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un tema. Sólido. Subir curva, tu, tu. Perfecto. Listo. Voy a crear de nuevo el agujero. Recuerden que lo tienen que hacer con la de adentro. Perfecto. Para que quede así. Bien. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo, con esa imagen que tengo ahí, digamoslo, puedo analizar varias cosas. Uno, el perfil que tiene, ¿sí? Y el otro, que está como separado por dos materiales. El negro, y aquí podría ser como un blanco. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí en ese caso? Lo que voy a hacer es separar de una vez esa superficie. Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a Split. ¿Listo? Que es separar. Separar. Split. Listo. Entonces, cuando yo conozco un comando en inglés, es muy sencillo trabajarlo en una interfaz. Bien. Que no tenga el idioma. Es decir, les explico. Tengo en este momento el rino en español, pero me sé un comando en inglés. Entonces, le doy raya al piso y escribo el comando en inglés. Y automáticamente me lo trae rinoceros a esa interfaz. Entonces, el comando es Partir. Listo. Selecciono el objeto a partir. Selecciono el cilindro, la polisuperficie, doy Enter y luego doy Enter acá. Bien. Entonces, ahí me separó esto de esta manera. Bien. Y ahora, en la vista frontal o en la vista lateral derecha, pueden hacer el siguiente ejercicio que yo voy a realizar. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es crear una curva de esta manera. Voy a quitar el forzador rejilla. Bien. Voy a hacer otro punto por acá. Voy a quitar el forzador rejilla. Y voy a crear esto así. Bien. Cuando tengamos los puntos, bueno, si no les aparecen estos puntos, seleccionan la curva, dan F10 y automáticamente ya pueden seleccionar los puntos. Y lo bueno de aquí es que puedo seleccionar dichos puntos y modificarlos de tal manera que yo tengo una curvatura diferente en esta parte. Entonces, lo que voy a hacer ahora es partir de nuevo. Bien. Entonces, voy a partir. Entonces, ese fue como un comando que ya realicé con anterioridad. Voy a darle de nuevo split. Entonces, selecciono el objeto a partir que vendría siendo ambos. Les explico por qué ambos. Recuerden que nosotros los separamos. Damos Enter y en la vista frontal, por favor, en la vista frontal que fue donde creamos la curva, seleccionamos la curva. Si la hicieron en la derecha, va a ser en la derecha. Y seleccionamos aquí y damos Enter. Entonces, automáticamente, miren lo que yo tengo. Bien. Tengo este elemento aquí. Y este elemento acá. ¿Qué me hace falta? Para que lo sepamos. Entonces, voy a correr esto aquí. Voy a correrlo 20 y lo suelto. Bien. Lo que hice fue arrastrarlo, digitar 20 y ya sin problema ahí. Y vamos a hacer lo siguiente con esta curva que tengo acá. Voy a ir a sólido, estudiar curva plana, recta. y lo que voy a hacer es que se pase de esta parte de acá. Bien. Miren. Que se pase de esto de acá. No importa la medida. Simplemente necesito es que se pase. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a repetir el comando partir. El objeto a partir va a ser este. Enter. Y el objeto de corte va a ser esta superficie, esta superficie, esta superficie y esta superficie. Doy Enter y mire lo que sucede. Me deja libre esto de acá. Bien. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es semi-transparente perfecto listo. Aquí tengo dos polisuperficies. Bien. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar esto este que tengo aquí. Acuérdense la medida que yo usé fue 20. Y lo que ahora antes de hacer esto lo que voy a hacer es unir. ¿Listo? Entonces ¿Cuál es el comando de unir? Raya el piso join. Bien. Pero tengan en cuenta lo siguiente. voy a pasar lo 15 bien. Y este también 15 recuerden. muy bien. Perfecto. ¿Listo? Para cerciorarse que realmente hay una intersección ahí. Bien. Entonces eso era únicamente lo que quería que viera. Muy bien. Entonces ahora sí pasemos para acá 20 y lo que voy a hacer ahora es sencillo. Bueno. Aquí lo que puedo hacer es seleccionar por ventana ahora sí unir seleccionar aquí unir y ya me quedaría de esta manera. Ahora lo muevo 20 y ¿qué me queda? Ya yo puedo cerciorarme de que este elemento lo puedo rotar y me queda independiente del otro. Rotar, rotar, rotar. Listo. Rotar. Centro de rotación vamos a escoger por aquí vamos a colocar cuadrante aquí en la parte de referencia objeto. Bien. Y vamos a quitar el forzador rejilla para que me lo deje mover o el ortogonal también para que me lo deje mover un poco más libre. Bien. Y ese esa sería la solución. Bien. Entre comillas porque también falta una cosa que es bastante interesante y es la siguiente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho sobre un tema de la separación de superficies que hay una negra y una blanca? Sí, hay como un límite. Digamos que eso es un material un poco diferente. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar esta curva que se encuentra en la mitad de las dos curvas. Recuerden que habíamos hecho inicialmente tres. Y lo que voy a hacer es partir. Bien. Entonces, vamos aquí a partir. Split. El objeto a partir ¿cuál es? Este. Enter. Y los objetos de corte ¿cuáles son? Esa curva que tengo ahí. Entonces, automáticamente miren que voy a tener dos superficies. Bien. Ustedes no lo notan aquí pero yo sí lo noto. Voy aquí a rotar. Y aquí voy a colocar como renderizado. Bien. Entonces, aquí en color bueno, podemos hacerlo por capas de hecho. Nueva capa para que vean el color de esa capa vamos a colocar una de color rojo y la otra la vamos a dejar de color blanco o amarillo para que se note más. Entonces, aquí la parte externa con shift sostenido cambiar capa de objeto. Miren que ahí está la separación. Entonces, ahí pueden asignarle un material a uno y otro material al de afuera. Y listo. Eso fue todo. bien, si quieres realizar un tema por ejemplo de sujeción bien, aquí puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces, aquí voy a rotar de nuevo cuadrante de ahí hasta acá y luego moverlo hacia acá. Bien. ¿Qué se puede hacer ahí? Sencillo. Puedo crear algo así como una bisagra. Entonces, aquí por ejemplo puedo hacer un sólido, un cilindro y lo voy a mandar hasta acá. Perfecto. Entonces, aquí por ejemplo le voy a dar más detalle. Sólido, empalmar bordes. se encuentra en uno la colocar punto 3. Punto 3. Muy bien. Y luego lo puedo mover un poco hacia acá y un poco hacia acá. Y ya. Bien. Lo puedo dejar así a manera de digamoslo así visualización para que no se vea como volando ambos ambas ambas partes. Listo. Que es lo que realmente no se quiere. Entonces, aquí simplemente al final ya rotar. Cuadrante y aquí hasta donde lo necesite. Y ahí ya vemos que está el elemento de sujeción. Bien. Aquí me faltó una parte con shift sostenido. Son varios los elementos que selecciono y rotar. Y ya. Ese sería digámoslo así todo todo el ejercicio. O sea, me demoro un poco pero digamos que a mí me gusta explicar todo este tema. creo y asimilo que es como una lámpara creería yo. Pero igual todos los conceptos y todos los elementos sirven para aplicarlos a una sola cosa. Entonces, digamoslo que esa sería una de las maneras de resolverlo. Bien. Espero les haya gustado. como siempre les hago la invitación a que se suscriban al canal en YouTube y miren los links que se encuentran en la descripción del video y estén súper súper enterados de todo lo que se viene porque se vienen tutoriales nuevos, avanzados, básicos. Vienen de todos los tutoriales que se puedan imaginar. Entonces, disfrútenlo y muchas gracias.